Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida a mis lobitos a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo el mejor bug y el único para poder conseguir el pack de leyendas glaciales en Fortnite que sepáis que a día de hoy, 24 de diciembre de 2018, ya tenemos disponible ese pack en la tienda a un precio de 24,99 euros, pues hoy os traigo el mejor truco y el único para poder conseguir este pack de leyendas glaciales totalmente gratis sin gastar absolutamente nada de dinero, así que bueno, de hecho esto, primero de todo quería recordaros que estamos haciendo un sorteo de mil pavos en el canal y podréis acceder a este sorteo todo el mundo simplemente con acceder al vídeo del sorteo podréis saber lo que tenéis que hacer para poder participar y llevaros mil pavos que sepáis que aún está activo este sorteo y aún está activo para que podáis participar así que bueno, el que no lo haya hecho, que corra, que se apure y suerte para todos y una vez dicho esto, quiero recordaros, no, más bien quiero felicitaros por estas fiestas espero que paséis una gran noche buena y que tengáis mañana un gran día de navidad espero que Papá Noel os traiga bastantes regalos y buenos pues bueno, una vez dicho esto, finalizamos con las felicitaciones y empezamos con el mejor truco que puede haber en Fortnite a día de hoy porque estas skins son la leche vamos a echar un ojo a estas skins porque son bestiales que sepáis que con este pack vamos a poder obtener tres skins que son las que estamos viendo en pantalla y cada una va a llevar su accesorio mochilero como podéis ver en el lado derecho de las skins así que bueno, por 24,99 lo tenemos en la tienda pues ahora vamos con el truco para poder obtenerlo gratis lo primero de todo, este truco solo sirve para Playstation lo siento a los que no tengan en esta plataforma porque en las demás no funciona esperemos que en los próximos días o en las próximas horas tengamos otro bug para poder conseguirlo tanto en PC como en Xbox o en cualquier otra plataforma que no sea solo Playstation este truco solo funciona con Play es lo malo para los que no la tengan y es muy bueno para los que la tengan así que bueno, dicho esto, para que funcione el truco lo que tenemos que hacer principalmente es crear una cuenta en Francia en otro país no funciona aunque la tengáis en España o cualquier país no funciona solo es Francia válido para que te permita este pedazo bug pues nada, es muy fácil crear una cuenta simplemente vais a tener que poner el sitio de origen de Francia os van a pedir una ciudad y verificar nada, pues algunas casillas una vez que tengáis verificado el perfil en Francia simplemente tendréis que acceder a Fortnite y una vez que accedáis vamos a hacer el truco ahora mismo paso a paso para que podáis hacerlo vosotros mismos y llevaros estas tres skins de lujo antes de nada quería comentar un pequeño detalle que aún no lo hemos podido verificar al 100% no podemos verificar al 100% que no haya baneos puede que te baneen por obtenerlo gratis pero no es seguro al 100% como no lo hemos podido verificar porque este truco es muy reciente digamos recién sacado del horno os recomiendo que lo hagáis con un perfil secundario o un segundo perfil que no utilicéis tanto digamos que no hayáis gastado tanta pasta en él porque no os puedo asegurar al 100% que no os baneen yo creo que no lo van a hacer porque a ver normalmente cuando accedes a este tipo de bugs no te pueden banear porque es un fallo del juego y al ser un fallo del juego es error de ellos y al ser el error de ellos no pueden meterte mano en tu perfil y quitártelo o cerrártelo así que bueno dicho esto y una vez que hayáis tenido la cuenta ya creada en Francia simplemente vamos a tener que acceder a darle a comprar vamos vuelto para atrás para que estéis estamos aquí en la sala vamos a la tienda vamos al pack de leyendas y aquí en el pack de leyendas le damos al cuadrado una vez que accedamos nos va a salir al play store estoy grabando desde un móvil para que podáis ver el procedimiento y sepáis como funciona así que bueno que sepáis que yo no la tengo creada la cuenta en Francia porque como no puedo asegurar al 100% que no haya baneos por seguridad no lo he creado en Francia el perfil yo voy a hacer el truco para que podáis verlo con vuestros propios ojos pero yo no voy a adquirir el pack simplemente por los posibles baneos que pueda haber en el caso de que confirme que no haya baneos lo he de hacer evidentemente son tres skins que quiero y espero compartirlo con todos vosotros para que podáis conseguirlo así que bueno una vez en esta pantalla en el cual podemos ya darle a pedir y pagar por 24,99 cosa que yo no tengo ahora mismo esa cantidad de dinero en el monedero vamos a acceder aquí al botón options aquí en el botón options vamos a tener que acceder a términos de servicio y acuerdo de usuario una vez que accedamos aquí nos va a cargar la página y una vez que cargue vamos a siguiente paso esperemos que no tarde demasiado vale tenemos aquí el siguiente paso ha cargado la página de términos de servicio de playstation y ahora vamos a tener que acceder otra vez a botón options y le vamos a tener que darle a actualizar una vez que actualice vamos aquí detener la C y le damos a círculo una vez que le demos al círculo volvemos a esta parte y aquí vamos a tenerle que dar a X para poder entrar otra vez en la página en la que estábamos y una vez que esté cargando la página antes de que cargue salimos para atrás salimos para atrás y salimos para atrás y automáticamente tendría que salirnos el pack comprado en este caso yo no lo tengo creado en Francia porque como no puedo asegurar que no haya baneos no quiero arriesgarme a perder mi perfil así que bueno vamos a volver a repetir el paso para que os quede bien clarito como tenéis que hacer y que no haya dudas lo primero de todo tenéis que crear una cuenta en Francia y una vez que tengáis una cuenta creada en Francia en la Play no en el juego de Fortnite en la Play accedéis a Fortnite con el perfil que queréis para que... para obtener las skins y vamos aquí a la tienda en la tienda accedemos al pack de leyendas le damos a comprar y nos va a cargar la página vamos a volver a repetir el procedimiento para que quede bien clarito así que bueno una vez que estemos en esta página vamos a tener que darle al botón Options una vez que le hayamos dado vamos a términos de servicio y en términos de servicio esperar a que cargue la página una vez que cargue la página vamos otra vez al botón Options le damos a actualizar y automáticamente detener la página bueno, detener la carga pone una vez que tengamos la carga lo que tenemos que hacer es darle a círculo para volver atrás y acceder otra vez a esta pantallita azul volvemos a darle a X para acceder otra vez a términos de servicio y acuerdo de usuario y una vez que esté cargando la página le damos a círculo, 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 círculo y automáticamente tendría que entrarnos el pack totalmente gratis así que bueno en este caso a mí no me sale vuelvo a repetir que yo no la tengo creada la cuenta en Francia porque como no puedo asegurar que no haya baneos no quiero arriesgarme por ahora en cuanto lo confirme lo de poner en los comentarios en la descripción para que sepáis al 100% si hay baneos o no hay baneos en el caso de que haya baneo no es digamos sería permanente no te lo pueden bloquear para siempre porque es un bug del juego así de claro así que bueno dicho esto quiero volver a felicitaros las navidades espero que disfrutéis de una noche buena esplendida espero que paparuelos deje muchos regalos bajo el árbol y dicho esto nada volver a recordar que tenéis sorteo de mil pavos en el canal para todo el mundo simplemente tendréis que acceder al vídeo de dicho sorteo para saber las condiciones y requisitos para participar en dicho sorteo aparte no me queda nada más por explicaros simplemente si tenéis alguna duda ponérmela en los comentarios y sinceramente y alegremente os responderé así que bueno dicho esto nada más un gran saludo que paséis un gran día y hoy seguramente en el directo de esta noche es verdad en el directo de esta noche seguramente empecemos un poco tarde porque como es noche buena he de cenar como no con la familia estar un tiempo no muy largo con toda la familia reunida entonces por lo cual seguramente empecemos el directo demasiado tarde y en caso de no haber directo meteré un vídeo o dos o tres para que tengáis algo con el que poder pasar el tiempo y divertiros así que bueno aunque no me tengáis en directo vais a tener algo de mis vídeos y vais a poder pasar el rato o sea que nada que paséis un gran día espero que disfrutéis espero que os funcione el bug porque es recién sacado nada más el día de hoy no lleva ni una hora o dos horas publicado creo que voy a ser el primero en compartir este bug con todos vosotros así que nada espero que os sirva espero que cuantos más lo consigáis pues muchísimo mejor más feliz seré y nada dicho esto nos despedimos con un baile típico y épico en nuestro canal gracias saludos y muy buen día amén y y y y y y y